Muy buenas amigos, soy el Dr. Juan Blus. Este vídeo es la segunda parte del tema Membrana plasmática, y aquí os dejo el enlace del primer vídeo. Estábamos explicando los lípidos de membrana y nos habíamos quedado con los esteroles. Así que, ¡vamos a por ello! ¡Empezamos! Los esteroles son lípidos de membrana que pertenecen al grupo de los esteroides. El más común y relevante de los esteroles en la membrana de las células animales es el colesterol. Y el colesterol se intercala entre los fosfolípidos, tanto de la capa externa como de la interna. No se han descubierto esteroles en la membrana de las células prokaryotas, y también están ausentes en la membrana interna de mitocondrias y cloroplastos, orgánulos semiautónomos que se piensa proceden evolutivamente de organismos prokaryotas. Como muestra la estructura conformacional, los anillos de ciclohexano fusionados del colesterol tienen todos ellos esta conformación de silla, lo cual hace que el colesterol sea una estructura voluminosa que ocupe espacio. Además, esto hace que la molécula de colesterol se ajuste mal en los lípidos de la membrana y tiende a alterar la regularidad de la estructura. Esta propiedad puede tener un efecto importante, puesto que el colesterol constituye un 25% o más del contenido lipídico de algunas membranas. Y como luego veremos, las alteraciones de la regularidad de la membrana pueden tener profundos efectos sobre algunas propiedades de la membrana, como la rigidez y la permeabilidad. Distribución asimétrica La asimetría es la otra gran propiedad de la bicapa lipídica. Las dos hemimembranas poseen una composición sustancialmente distinta. En la hemimembrana externa, o también llamada exoplasmática, se encuentran la mayoría de los fosfolípidos que contienen colina en su grupo de cabeza, la fosfatidil colina y la esfingomielina, así como los glucolípidos y los glucopéptidos. En la hemimembrana interna, o también llamada protoplasmática o citoplasmática, residen las moléculas lipídicas que contienen un grupo aminoterminal, la fosfatidil etanolamina, o cefalina, y la fosfatidilserina. La mayor parte del fosfatidil inositol también se encuentra en la monocapa interna. Como dijimos antes, la fosfatidil colina es el más abundante de todos ellos en las membranas plasmáticas. Además, la fosfatidilserina y el fosfatidil inositol tienen la particularidad de que sus cabezas se encuentran cargadas negativamente, tienen carga neta negativa, por lo que su predominancia en las caras internas se traduce en una carga neta negativa en la cara citosólica de la membrana plasmática. Esto ocasiona una marcada diferencia de carga eléctrica entre los dos lados de la bicapa y convierte a la membrana celular en una especie de condensador eléctrico. Y que ya veremos en otros vídeos, favorece a la carga eléctrica negativa que predomina en el interior de las células y que ya estudiaremos cuando veamos el potencial de membrana. Fijaros si esto de la distribución desigual entre las dos membranas es importante que, por ejemplo, en los animales, la localización de la fosfatidilserina determina la viabilidad celular. Cuando una célula entra en apoptosis, es decir, inicia el proceso para destruirse, este lípido deja de quedar retenido en la monocapa interna y su exposición al exterior celular es una señal de aviso para que vayan los macrófagos, hagan la fagocitosis y la eliminen. La fluidez de la membrana plasmática. En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico fluido, y este dice que las membranas celulares no son estructuras rígidas, sino que al contrario, se comportan como un fluido, en donde los distintos lípidos y proteínas pueden fluir y moverse. Los fosfolípidos pueden rotar sobre su propio eje, movimiento de rotación, y también desplazarse lateralmente dentro de su monocapa con relativa facilidad, movimiento de difusión lateral. Y también se describe un movimiento menos frecuente, denominado flip-flop, donde, por ejemplo, un fosfolípido de la capa interna pasa a la capa externa o al revés. Es un proceso poco frecuente y lento, debido a que para que esto ocurra, la cabeza hidrofílica de un fosfolípido debería pasar por la porción hidrofóbica de la membrana, lo cual es energéticamente desfavorable. El proceso espontáneo de flip-flop de los lípidos entre las hojas es extremadamente lento. Existen tres tipos de enzimas ubicadas en la membrana que ayudarán en el movimiento de las moléculas de fosfolípidos entre las dos capas que componen la membrana celular. Este movimiento de difusión transversal o mecanismo de flip-flop hace posible la distribución asimétrica de los fosfolípidos entre las dos capas. Sin ellas es imposible explicar la asimetría de la bicapa lipídica, y se requiere de energía en forma de ATP para llevar a cabo este traslado. En este esquema os he puesto las tres enzimas encargadas de redistribuir los diferentes fosfolípidos de la membrana. La flipasa transfiere lípidos de la cara interna a la cara externa, la flopasa transfiere lípidos en la dirección opuesta, y la escramblasa que aleatoriza la distribución de lípidos. De los tres movimientos que hemos visto, la difusión lateral es la que determina en mayor medida la fluidez, lo móvil o lo fluida que resulta la membrana. Y este movimiento se ve afectado principalmente por los siguientes cuatro factores. La temperatura, la longitud de las cadenas hidrocarbonadas, la presencia de insaturaciones o dobles enlaces y la proporción de colesterol. 1. Temperatura. El aumento de la temperatura se traduce en mayor fluidez o movilidad, debido a que la energía calorífica destruye las fuerzas intermoleculares de Van der Waals existentes entre las moléculas de fosfolípidos, permitiendo mayor libertad. Y una disminución de la temperatura se traduce en menor fluidez o movilidad, debido a que las colas hidrofóbicas se agrupan o empaquetan y de esta forma, al estar más prietas, se dificulta el movimiento. 2. La longitud de la cadena de los ácidos grasos. Cuanto más cortas sean las cadenas de ácidos grasos, mayor será la fluidez, debido a que hay menos superficie de interacción entre las colas hidrofóbicas y, por ende, hay menos agrupación. Cuanto más largas sean las cadenas de los ácidos grasos, tendremos mayor superficie de interacción entre las colas hidrofóbicas, mayor cantidad de interacciones de Van der Waals, y, por tanto, la fluidez será menor. 3. La presencia de dobles enlaces o insaturaciones. Mayor grado de insaturaciones, es decir, de dobles enlaces, se traduce en mayor fluidez, debido a que los dobles enlaces, principalmente de tipo cis, generan flexiones o codos que dificultan la agrupación ordenada y el empaquetamiento. Y mayor grado de saturación, es decir, de enlaces simples, se traduce en menor fluidez, debido a que los ácidos saturados mantienen una forma más recta y empaquetan mejor, y habrá menos espacio libre para moverse. En este dibujo vemos el efecto de los lípidos insaturados en una bicapa. Vemos que los lípidos insaturados interrumpen el empaque de las que tienen solamente cadenas saturadas. Vemos que la bicapa resultante tiene más espacio libre y es, en consecuencia, más permeable al agua y a otras moléculas pequeñas. Un ejemplo de este efecto puede observarse en la vida cotidiana, por ejemplo, con la mantequilla, que tiene un gran porcentaje de grasas saturadas y, por ende, es sólida a temperatura ambiente, mientras que el aceite vegetal, el cual es sobre todo insaturado, es líquido. 4. La cantidad de colesterol. Las moléculas de colesterol se insertan en la bicapa lipídica, con su grupo hidroxilo, es decir, su parte polar, orientado hacia la fase acuosa y, por tanto, en contacto con las cabezas de los fosfolípidos adyacentes. En esta posición, el anillo rígido del esteroide contacta con las cadenas hidrocarbonadas de los fosfolípidos vecinos y las inmoviliza. Provocando que la bicapa lipídica sea más rígida en esta región y, por lo tanto, menos móvil. Es decir, si hay más colesterol, dificulta que los fosfolípidos de su alrededor se puedan mover. Ergo, la membrana será menos fluida. Y si hay menos moléculas de colesterol, pasará lo contrario. Los fosfolípidos tendrán más libertad de movimiento y, por tanto, más fluidez. Además, la presencia de moléculas de colesterol en la membrana de una célula animal presenta un doble efecto extra que tiene que ver con la temperatura. Por un lado, frena el aumento de fluidez asociado a temperaturas elevadas. Y, por otro lado, previene la cristalización derivada de la disminución de la temperatura. Dicho de otro modo, en términos de TM, la presencia de moléculas de colesterol ejerce el efecto dual de disminuir la fluidez de la membrana y dificultar su congelación por encima y por debajo de su punto de fusión, respectivamente. Además de la fluidez o movilidad, los esteroles también disminuyen la permeabilidad de las membranas, ya que dificultan el paso a su través de solutos polares. Las cadenas hidrocarbonadas se encuentran en constante movimiento y, por esto, se crean huecos transitorios a través de los cuales podrían difundir pasivamente pequeñas moléculas hidrosolubles. Pero el colesterol rellena estos huecos transitorios y, como dijimos, disminuye la permeabilidad de la membrana. De hecho, la membrana luminal de las células epiteliales de la porción distal de la nefrona tiene una cantidad de colesterol tal que es impermeable al agua. Y este hecho es clave para el correcto funcionamiento del riñón y el balance de líquidos corporales. Proteínas de membrana Las proteínas que se asocian a la bicapa lipídica son varias, pero destacamos dos tipos. Proteínas integrales y proteínas periféricas de membrana. Las proteínas integrales de membrana son aquellas que se insertan en la bicapa lipídica y, por lo tanto, penetran dentro de ella. Algunas proteínas integrales solo abarcan una porción de la membrana, pero otras la atraviesan completamente y estarán expuestas a ambos lados de la misma. Es decir, que tienen una porción interna o citoplasmática, una porción intermedia que atraviesa la membrana y una porción extracelular. Cabe destacar que las proteínas pueden atravesar la membrana una vez o múltiples veces. Y la pregunta es, ¿bajo qué forma estructural la atraviesan? Os hice un vídeo sobre las distintas conformaciones de las proteínas y aquí arriba os dejo el enlace. La mayoría de las proteínas integrales que atraviesan la membrana lo hacen gracias a unos 20-25 aminoácidos hidrofóbicos organizados en hélice alfa. Y como ya dijimos y vemos en el dibujo, las proteínas integrales pueden ser de paso único o de paso múltiple. También tenemos otras proteínas que pueden atravesar la membrana con otra formación estructural, en forma de barriles beta, de 8 a 22 láminas beta que se pliegan para formar una estructura en forma de barril y que conforman además un poro. El otro tipo de proteínas, las proteínas periféricas, no atraviesan la membrana celular, sino que se anclan, ya sea a la capa externa o a la capa interna, por medio de interacciones con proteínas o lípidos de la membrana. La parte extracelular de las proteínas transmembrana y las proteínas periféricas unidas a la cara externa de la membrana pueden estar glicosiladas. Las porciones glucosiladas de las proteínas que se exponen a la cara externa, los glucopéptidos y los glucolípidos que ya vimos, forman un manto de carbohidratos conocido como glicocálix. Este funciona como elemento de protección física y mecánica y además como medio de identificación para la adhesión y el reconocimiento celular. Como curiosidad contaros que la porción glucídica de determinados glucolípidos y glucoproteínas define los grupos sanguíneos de los humanos. Transporte a través de la membrana. Imaginad que tenemos esto, una pequeñita zona de moléculas polares o solubles en agua que corresponden a las cabezas de los fosfolípidos y que se llevan bien con otras moléculas polares y con los iones. Y también tenemos una zona larga de moléculas sin carga y apolares que corresponden a las cadenas hidrocarbonadas que son insolubles en agua o liposolubles. Entonces, usando la lógica, ¿qué tipo de moléculas pasarán? ¿Cuáles tienen más camino hecho? ¿Cuáles tendrán más opciones de pasar? Obviamente casi todas las moléculas pueden pasar si habilitamos el paso y si gastamos energía en el proceso, pero aquí os pregunto cuáles pueden pasar mediante difusión pasiva o sin invertir prácticamente energía por sí solas y usando simplemente diferencias de concentración sin necesidad de usar un transportador. ¿Las moléculas polares y los iones, que sólo son amigas de esta pequeña zona? ¿O las moléculas apolares hidrófobas o liposolubles, que se llevan bien con toda esta zona larga de aquí? Será evidente que las moléculas sin carga y apolares lo tendrán, por lo tanto, más fácil. La mayoría de moléculas polares tienen una baja solubilidad en el núcleo del hidrocarburo de una bicapa lipídica y, como consecuencia, tienen bajos coeficientes de permeabilidad a través de la bicapa. Conclusión, ¿cuáles en principio sí pasarán? 1. Pasarán las que sean muy muy pequeñas, porque éstas escapan prácticamente a todo. Y 2. Pasarán las moléculas sin carga y las moléculas apolares, que ya vimos no son amigas del agua. O dicho de otra forma, moléculas hidrófobas o liposolubles. En los vídeos de farmacología ya vimos que los medicamentos liposolubles atravesaban y difundían muy bien. Y bueno, ¿cuáles no pasarán? Pues en principio no pasarán las moléculas polares y las moléculas con carga, los iones. Y os pregunto, ¿pasará el agua? El agua es una molécula polar y acabamos de decir que las polares no pasan. Pues el agua sí pasa. Y a de hoy sigue siendo un misterio. La anómala gran permeabilidad del agua a través de la bicapa todavía no se entiende por completo y sigue siendo objeto de debate activo. Resumiendo, en principio pasarán las moléculas apolares, hidrófobas o liposolubles. Y en principio no pasarán las moléculas polares, hidrófilas o hidrosolubles y las moléculas con carga. E independientemente de su carácter polar o apolar, las moléculas grandes difunden siempre peor que las pequeñas. En este esquema os puse las más importantes y las que debéis recordar. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!